A continuación, palabras de inauguración de este encuentro de Municipalidades Distritales del Perú, Diálogo para el Desarrollo Local y la Inclusión Social, a cargo del Presidente Constitucional de la República del Perú, el señor Ollanta Humala Tass. Bueno, señor Presidente del Congreso, señor Primer Ministro que está llegando en estos momentos, señores parlamentarios. A todos ustedes, en principio, un abrazo fuerte al pueblo puneño que hoy día está cumpliendo un aniversario más de su creación. En representación mía está el Ministro de Transportes y Comunicaciones para representarme en la ceremonia que va a haber hoy día, que ya se ha realizado en Puno. Quiero decirles a ellos que tengo mucho cariño por Puno, he trabajado en Juliaca, he estado en Puno, en Chayapalca, bueno, conozco toda esta zona tan hermosa del país. A veces me pregunto, como ustedes, ¿no?, qué es ser una autoría pública. Y es un tema que todos tenemos que definir, qué significa tener el respaldo de los votos del pueblo. A veces puede haber una serie de presiones, pero no perdamos el norte. El norte es cumplir lo que hemos ofrecido al país. Habrán probablemente escollos, intereses particulares que quieran muchas veces poner obstáculos o impedir el cumplimiento de lo que hemos ofrecido. Pues debemos estar por encima de esos obstáculos. Debemos estar por encima de esos escoyos. Creo que la mayor grandeza que vamos a lograr va a ser justamente cumplir nuestros compromisos con el país. Y no dejar que temas subalternos nos distraigan del compromiso con el país, del compromiso con el pueblo peruano. Ser alcalde es muy difícil. Ser alcalde distrital es tremendamente difícil, particularmente en los distritos que no tienen canon. Los distritos que viven del Foncomún o los distritos que viven en las zonas de frontera del país. Distritos que muchas veces para venir a esta reunión han tenido que salir con uno o dos días de anticipación. Otros, como en Puerto Inca, tomando una avioneta para salir a una ciudad y de ahí agarrar carro. No es lo mismo ser alcalde de un distrito en que se demora dos días para venir a Lima que un alcalde que se demora media hora en estar en este recinto. Y esto tenemos que resolver poco a poco, en la medida que de nuestras posibilidades tenemos que ir resolviendo este problema. Necesitamos entonces, como lo ha dicho el presidente del Congreso, un presupuesto mejor redistribuido a los municipios más pequeños. Tenemos que pensar en el país y mientras pensamos en el país miramos que hay municipios que tienen cifras abultadas en el Banco de la Nación o en otros bancos porque no pueden ni siquiera gastar la plata del canon. Municipios que pagan a su población por barrer las calles porque no saben cómo gastar la plata. Municipios que han puesto jacuzzis en zonas públicas porque no saben cómo gastar la plata. Hace unos días estuve sobrevolando Moquegua y vi en una plaza de un distrito el símbolo de una revista que lo habían hecho en la plaza. O sea, el alcalde había gastado la plata para hacer ese símbolo de una revista. He visto el monumento, la estatua de la libertad en otro distrito. El monumento en la plaza de armas a la Maca, en otro distrito. Entonces, cuando veo eso también me da pena. Porque sí, necesitamos más plata, pero también no la malgastemos. Y tenemos el problema de un distrito que le está cobrando al otro distrito de otra región 18 mil dólares creo por cada poste que le ponen. Y cuando no lo paga el otro distrito se está interrumpiendo un proceso de electrificación rural. Esas cosas no pueden suceder. Nos estamos peleando muchas veces por presupuestos y bajemos las cartas y abramos las cuentas de los municipios y veamos cuánto se está ejecutando el presupuesto. Porque hay municipios que no tienen cánono. Hay municipios que viven en la pobreza desde el alcalde. Particularmente los de la zona de frontera. Necesitamos pensar también en mejorar nuestra representación del país. Porque ¿cuántos congresistas pone la zona de la Amazonía? Que es el 65% del territorio nacional. Están poniendo aproximadamente 16 a 17 parlamentarios. Solamente Lima pone más de 30. Entonces, da la impresión que el Perú solamente es la población, pero no es su naturaleza, no es su tierra, no es su agua. Eso no merece representación. Solamente las personas. Y como el Estado históricamente ha estado concentrado en la capital, entonces la mayor representación la tiene Lima. Y eso tenemos que superar. Necesitamos entender que si no hay representación, entonces no va a haber desarrollo, porque no va a haber nadie que pelee por su territorio, por ejemplo, en el tema de la discusión presupuestal. Porque ¿cuántos van a discutir, cuántos parlamentarios van a discutir el presupuesto de la Amazonía? 16 o 17, no más. Y eso tiene que cambiar. Por eso necesitamos hacer cambios en el país. Tenemos dentro de los problemas recurrentes que tienen los municipios, tenemos el problema del saneamiento básico. Estamos realizando, ya desde el inicio del gobierno, estamos realizando reuniones ejecutivo-ejecutivo, que es el presidente regional con sus alcaldes provinciales. En esta primera etapa es así. Después vamos a incluir a los distritales. Los alcaldes provinciales y su presidente regional se reúnen con los diferentes sectores del Ejecutivo para ver los problemas propios de su región. Y después de eso, nos reunimos todos y discutimos y vamos resolviendo todos los problemas, bajo la filosofía de que nadie se va con las manos vacías. Y hemos descubierto que uno de los problemas recurrentes es el problema del saneamiento básico. Y esto tenemos que plantearlo desde una óptica de una política nacional hídrica, por ejemplo. Hoy día tenemos proyectos de irrigación de la costa, la costa que es la extensión más delgada, más pequeña del país. Pero estos proyectos fundamentalmente son trasvase de aguas del Atlántico al Pacífico. Bien, pero el problema es que no nos hemos preocupado en el saneamiento básico de las zonas altoandinas de donde nacen los glaciales, que son de donde sale el agua. Entonces, ahí vienen los problemas porque la población mira cómo el agua va a ir a resolver problemas de otras regiones y no su problema. Cuando he regresado a la tierra de mis padres, he abierto un caño en la plaza de armas y no salía agua. Porque está la instalación, pero ya no hay saneamiento. Se ha descuidado todo durante años y la gente tiene que muchas veces bajar al río a lavar su ropa, etc. Y tenemos que resolver ese problema. Son los problemas pequeños, pero son los grandes problemas a la vez porque son de todos. En la Amazonía hay agua, pero no hay población. El 29% de la población vive en la Amazonía y la Amazonía tiene el 97% de las reservas de agua dulce. El 60% de la población vive en la costa y viven con el 1.7% de las reservas de agua dulce que tenemos. Así se ha construido el Estado peruano, un Estado centralista, que tenemos que descentralizarlo, que necesitamos resolver el problema de la exclusión a través de la inclusión social. La inclusión social implica una serie de tareas, transversales por cierto. Los programas sociales que tienen que convertirse en una política de Estado que permita que los peruanos que requieren de este programa no se jubilen en ese programa, estén un tiempo allí y después puedan salir de ese programa y puedan entrar otros peruanos y peruanas que lo requieran, que lo necesiten. Y que estos programas resuelvan el problema de crear una oportunidad productiva a los peruanos que hoy día están en estos programas sociales. Otro problema que tenemos con los alcaldes es el tema de la preinversión. Por eso, dentro de un decreto de urgencia que enviamos, que hicimos fue invertir 100 millones de soles en todo lo que es preinversión. En esos expedientes que los alcaldes no tienen plata para hacer el expediente, pero que se requiere el expediente. Justamente, como me decía un alcalde, para nosotros el proyecto ya empieza con el expediente, con hacer el expediente, porque hay que contratar gente que va a cobrar plata, que nos haga el perfil, que nos haga la prefactibilidad, etc. Y batallar con el SNIP y pasar el SNIP. Eso ya es plata. Y muchas veces nuestro foncomún no nos alcanza ni siquiera para eso. Entonces, nosotros vamos a resolver ese problema para los alcaldes distritales que tienen muchos proyectos. Eso lo vamos a asumir nosotros para que ustedes puedan seguir avanzando. Necesitamos, como dije, también el tema de la gestión. Necesitamos que nos ayudemos a gestionar mejor las cosas. Muchas veces los alcaldes llegan al puesto y tienen que aprender, porque es así, el tema de la gestión de determinados proyectos. Por eso, estamos descentralizando al MES. Estamos creando oficinas del MES en determinadas regiones del país y aspiramos a poner oficinas del MES en todas las regiones del país. No como mesa de partes, sino como oficinas adscritas a la región para que les ayuden a gestionar, a resolver cómo se debe hacer el expediente para pasar el SNIP. Y con el financiamiento de la preinversión, vamos a ayudar a todos los alcaldes a que puedan ejecutar las obras que están soñando, pero que no las pueden plasmar en un documento. El programa Pension 65 se va a inaugurar este sábado y lo queremos hacer yendo a Huancavelica, la región más pobre del Perú. El programa Beca 18 ya se creó y va a funcionar a partir de este año con los mejores estudiantes de los colegios públicos, a los cuales les otorgaremos su beca de estudio como fue el compromiso que hicimos en la campaña electoral. Estamos ampliando el programa juntos para que ayude a más familias del país. Estamos creando el programa, el SAMU, este sistema de atención móvil de urgencia. Estamos trabajando en muchas cosas, pero necesitamos también trabajar de la mano de ustedes. Por eso, dentro de los retos también que tenemos con los alcaldes es el tema de la seguridad, la seguridad ciudadana. Por eso, en el primer mes de gobierno iniciamos un plan piloto de la eliminación del uno por uno en la Policía Nacional del Perú y los resultados son óptimos. Tenemos los resultados en los cuales se puede ver cómo van bajando los índices de inseguridad en los distritos pilotos en los cuales se ha implantado la eliminación del uno por uno, pero eso cuesta al Estado. Y lo estamos pagando y vamos a seguir ampliando este piloto. Y en ese sentido, vamos a partir de enero del próximo año a crear el servicio policial voluntario para que jóvenes puedan asistir a las comisarías y hacer su servicio y de esa manera también contribuir a la eliminación de las pandillas que hoy día, sobre todo en los barrios marginales, en los barrios pobres, bululan y son instrumentos de inseguridad ciudadana. Estamos avanzando en varios temas. Necesitamos un Estado que llegue a todo el territorio nacional y para eso vamos a trabajar territorialmente con ustedes, que son los alcaldes, que saben el día a día de su población. Y en ese sentido, tenemos desafíos, como es la paz social del país, resolver los problemas que se están viviendo en los distritos del país, en las regiones del país, los problemas socioambientales, problemas por el agua, que ya lo mencioné, pero que tenemos que resolverlo en base al diálogo y que no permitamos que determinadas autoridades, por un tema de que están bajos en las simpatías o están con procesos de revocatoria, busquen cualquier bandera para tratar de consolidar su posición a costa de la inseguridad o de generar o profundizar un problema o un conflicto que se está dando en una región determinada. Necesitamos resolver los conflictos sociales y para eso se ha dado la ley de la consulta previa. Por favor, necesitamos la reglamentación de esa ley para que haya una hoja de ruta para que las comunidades puedan seguirlas. Pero creo que la solución a los conflictos se va a dar a través del diálogo. Necesitamos resolver el problema del cuidado del medio ambiente. Hoy día estamos viendo cómo parte de nuestra Amazonía está siendo deforestada. Estamos viendo cómo determinadas actividades, en algunos casos ilegales, están penetrando a parques naturales, a reservas naturales, a zonas de amortiguamiento y necesitamos resolver este problema. Esto se está dando en todo el territorio nacional. Y esto implica restablecer el sentido de autoridad del Estado. Y ustedes son parte de ese Estado. Por lo tanto, en esta tarea estamos juntos, no estamos al frente, sino tenemos que darnos la mano y trabajar juntos para vencer todas estas economías ilegales que están dañando que están dañando nuestro medio ambiente. En este sentido, yo quiero saludar esta feliz iniciativa que se ha tomado de reunir a todos los alcaldes, con los cuales, o con la mayoría me he visto en los viajes de campaña, y desearles éxito a todos ustedes, porque el éxito de ustedes es el éxito del gobierno y viceversa, el éxito del gobierno es el éxito de ustedes también. Por eso, he planteado algunos temas que deben ser, a mi juicio, analizados. El tema de la distribución del presupuesto, el tema de qué se hace con el cano, el tema de, tal vez, la creación de nuevos distritos y nuevas provincias, como es en las zonas del Brahe, como es en las zonas de Loreto, donde tenemos distritos que son más grandes que una provincia de otras regiones. Y que obviamente no es lo mismo hablar de una obra de conexión de un distrito, una carretera, una pista de un distrito en Loreto que de un distrito en la costa. Porque en las zonas de la Amazonía estamos hablando de trochar, estamos hablando de guatapear, etcétera. Cosas que los que han vivido en la selva lo saben, saben que estoy hablando. Es importante en este sentido también resolver el problema de las economías informales e ilegales. Y esto es por la falta de presencia del Estado, que históricamente, durante su creación, el Estado fue centralista. Si no, miren cómo estamos construidos. Tenemos la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas tenemos el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, la Iglesia, y al frente del Palacio de Gobierno estaba la Oficina Recaudadora de Impuestos. Y en la misma plaza donde estaba la pileta estaba el CEPO, donde empalaban, donde sacrificaban a los que se rebelaban contra un sistema centralista. Así se ha construido la República. Y tenemos que vencer eso. pero tenemos que vencer esto con un proceso de descentralización inteligente, no un proceso de descentralización que busca dividir el Perú. Como en los conflictos que hubieron en la zona sur del país, donde dos pueblos se pelearon por un canon y hubieron muertos. Y cuando vinieron sus autoridades a hablar conmigo, que yo todavía no era presidente, yo lo único que les dije es imaginémonos que Dios ha puesto un pan en la frontera entre ustedes y los otros. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Que se maten por ese pan o que lo compartan? Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy día, tal como se plantea el canon, lo que está haciendo es dividir. Vayan, si no, a la zona del Brahe, miren San Francisco y Quimbiri. Uno tiene canon y el otro no tiene canon. Y se ve la realidad de esos dos pueblos. La diferencia. ¿Pero qué los separa a ellos? Un puente, nada más. Un puente. Pero un puente hace la diferencia entre uno que tiene canon y el otro que no tiene canon. Y eso es un tema que tenemos que reflexionar los congresistas, los alcaldes, todas las autoridades del Estado, porque no puede, no debe haber una región rica al costado de una región pobre. Eso nos divide, no nos unen. Y una de mis tareas que yo quiero hacer en este gobierno es unir al Perú, no es dividir al Perú. para terminar y para no cansarlos, quiero señalar que antes de declarar inaugurado este evento, este taller, quisiera comprometerlos a todos ustedes que en la siguiente ronda de reunión ejecutivo-ejecutivo nosotros vayamos a las regiones y podamos conversar también con ustedes, con los alcaldes distritales y ver cómo resolvemos de la mano, con humildad, sin soberbia, resolver los problemas de los distritos, que muchas veces son problemas de varios distritos, que muchas veces podemos a través de una política de Estado resolver estos problemas. Por eso es que quería venir a darles un abrazo a todos ustedes, a saludarlos y a declarar inaugurado este primer evento de alcaldes distritales, que espero que no sea el último y en el cual yo me comprometo también a participar en los siguientes eventos. Muchas gracias a todos. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en el marco de la ceremonia Agradecemos las palabras de municipalidades distritales del Perú, denominado Diálogo para el Desarrollo Local y la Inclusión Social. El mandatario ha considerado la necesidad de incrementar el presupuesto o de hacerlo de manera mejor distribuida a los municipios más pequeños. Esto en alusión a lo comentado por el titular del Congreso, Daniel Albugatás, de que existen 300 municipios pobres en el interior del país. Ha señalado que estará próximamente visitando justamente las regiones pobres para que conjuntamente con sus autoridades puedan dialogar y analizar la problemática de estas zonas en el interior del país. A propósito, ha reiterado que este sábado estará inaugurando el programa social Pensión 65 en la región de Huancabelica. El mandatario saluda a las autoridades presentes entre ministros de Estado y congresistas de la República que se dan cita en este Encuentro Nacional de Municipalidades Distritales del Perú. Hace unos minutos también contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Guitis. Ha invocado a la necesidad de resolver los conflictos sociales en alusión a la ley de consulta previa que se basa a través del diálogo. El mandatario también ha mencionado que se espera resolver los problemas que muchas veces se suscita con el SNIP sobre todo en distritos pobres. Recordemos que más de 1.400 alcaldes distritales se encuentran presentes en este Encuentro Nacional Municipalidades Distritales del Perú. Ha dicho que va a enfocar justamente la labor del gobierno para que el SNIP sea más flexible y pueda contribuir a la ejecución de diversos proyectos que aún se tienen en cartera en las diferentes municipalidades. Acompaña al mandatario peruano el titular del Congreso Daniela Bogatás es muy cerca el presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Guitis. Es la inauguración del primer Encuentro Nacional de Municipalidades Distritales del Perú Diálogo para el Desarrollo Local y la Inclusión Social. En la primera parte de su alocución el mandatario mencionaba que existen presiones o intereses y obstáculos que buscan desviar el compromiso con el pueblo peruano. Puede haber presiones pero no perdamos el norte es lo que ha mencionado el presidente de la República Ollanta Humala. Bien, luego de esta inauguración ya se va retirando el mandatario para cumplir otras actividades de la agenda oficial. Vamos a retornar más adelante con mayor información desde el Museo de la Nación. Es el primer encuentro nacional de Municipalidades Distritales del Perú denominado Diálogo para el Desarrollo Local y la Inclusión Social. Más de mil alcaldes distritales del interior del país presentes en Lima. Retornamos a Estudios Centrales. Bien, muchas gracias a Omar Fieroa. Amigos, nosotros regresamos en cualquier momento con más información aquí en TV Perú. Permiso.